Improvisamos, nos vamos a presentar, y para hacer esto, y para aquello, entonces me lo cojo yo. Estamos muy contentos como sois vosotros. Al de fiesta también estaréis, ¿no? Nosotros por muchas razones. Porque no llueve una de ellas, porque estrenamos discos este año, porque venimos de Portugal, de Galicia, de hacer una gira muy buena y muy contentos, y porque estamos hoy en Torre la Vega para presentar lo que es un lujazo, de verdad. Muchísimas gracias por invitarnos. Es un disco que se llama Kambalúa, y lo estamos presentando este año y disfrutando muchísimo, como veis, con él. También vamos a hacer algún tema de discos anteriores, como lo que vamos a hacer ahora, que se llama No Voy Sola. No Voy Sola 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!